No es difícil, no es que pueda mi igual Y sentir, paraíso de sensación Crecer, los días se gustan sin sentido Seguir, que me extraña, para que Dios te mira Todo el día, donde te diga Como a donde te deseas Porque quieres, que estoy contigo Y me atrevió, yo no quiero Dame, dame, que creyó amor Y acuérdame Con tu calidad Acércate, que no te espera A ver, no es, es, no es, no es Que en el calor, la de un peligro Acércate, que no te espera A ver, no es, no es, no es, no es A ver, no es, no es, no es, no es, no es, no es A ver, no es, no es, no es, no es, no es A ver, no es, no es, no es, no es, no es Que en la montaña, territorio compitado sin poder O sea, sans tener, no es, 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 no es Yo me guía, a ver, te acuerdas de tu cariño Acércate, que no te acuerdas de mi hijo de mi hijo Acércate, que no te acuerdas 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 de mi hijo Y ven, 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 tú, amarte Acércate, acércate, acércate A ti, déjame, ven, tú, amarte Acércate, acércate, acércate Acércate, acércate, acércate ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!